¿Qué es John Berraures? John Berraures, el productor de cine y empresario de medios más polémico de España. Las mentiras del economista me las leo, de cuando en cuando, pero la pregunta es ¿cuál es? Yo no tengo plan B porque lo que él dice no es cierto. Meaproducciones L.E.U. es una de sus grandes empresas. Se trata de un grupo de visual español, fundado en 1995 por el mismo John Berraures, en Barcelona. Este grupo se dedica a la creación de contenidos para cine y televisión, la gestión de derechos deportivos, como por ejemplo Gol, y la gestión de servicios audiovisuales y otros servicios asociados. De todos ellos, John Berraures es el único administrador. Además, Mediaprop posee un 4,3% de las acciones de la 3 Media Corporación. La figura de John Berraures comienza a cobrar importancia pública a partir del año 2005, con la concesión de la última licencia en abierto, la Sexta. Dicha licencia fue concedida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, levantando muchas sospechas, ya que la ideología política de la Sexta tiende hacia la izquierda. En el año 2007 creó el Diario Público, cuya ideología política se dirige también hacia la izquierda, el socialismo democrático y el republicano. Pese a las polémicas, John Berraures es una figura muy respetada en el ámbito empresarial, gracias a sus brillantes estrategias. Entre estas estrategias, destaca la denominada Guerra del Fútbol, en la que le arrebató los derechos de misión de fútbol a Prisa. Y digamos, cuando Prisa tenía el fútbol y no había guerra, pues un partido te costaba de hacer, ahora por 15 euros al mes, tienes casi 40 partidos. Esa es la guerra del fútbol. La personalidad de John Berraures es tendente al independentismo catalán y a la izquierda. MediaPro produjo el vídeo 1, difundido por la cadena de televisión TV3, en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista. Los máximos responsables del movimiento independentista son conscientes que en sus acciones de comunicación juegan un papel fundamental los medios de comunicación social. Habitualmente trabaja con géneros cuyos productos audiovisuales tratan temas económicos o sociales, que apoyan su postura, lo que queda reflejado en algunas de sus producciones, como los documentales 1.0 y La Revolta Permanente. Además, ha realizado producciones cinematográficas importantes como Midnight in Paris, Vicky Cristina Barcelona. Vuestro verano en Barcelona. Barcelona. Encargó a este pintor una serie de cuadros. Ese de allí es el pintor. Tuvo un divorcio duro y ella intentó matarle. Guarda de compañía. Camino. El tumor está aquí y le presiona la médula. Eso es lo que le provocó la fractura de las vértebras cervicales. Ojo con esa niña, porque es muy, muy especial y si no me equivoco va a seguir los pasos de su hermana. Conocerás al hombre de tus sueños. Partido en la carga oficial de su única hija, Sally. Ya he vivido antes. Ah, no. No, mamá. Sally, casada con Roy. ¿Cómo está Roy? ¿Quién hace ahora? Ha terminado su última novela. ¿Cuántas veces tienes que escribir y romper y reescribir esos capítulos? ¿Qué tienes? ¿Entrevista? 14 pagas, dietas, despacho. ¿Y bebés? Ni veo. Los lunes al sol. Dame. Australia sí que es la hostia. ¿Tú sabes por qué se le llama a las antípodas? Lo que significa lo contrario. Allí hay follas, aquí no. Allí hay curro, aquí no. ¡Expropiación! Felicitats, Cuca, me dijo. Pero no podré venir. ¿Cómo estás? Me pregunta. ¿Dónde estás? França, dijo. Estoy ocupado. Lo siento. Que sigues muy feliz. O Salvador, entre otras. A pesar de todo, Roures es una figura duramente criticada, pero digno de admirar por la ambición que presenta en sus proyectos y su capacidad de organización y gestión de equipos. ¡Gracias por ver!